Son considerados héroes por sus compatriotas. Dos hombres y una mujer, los tres miembros del Ejército Popular de Liberación de China, están a cargo de la misión. Dos horas antes del despegue, la televisión estatal ya había comenzado una cobertura en directo, impregnada de nacionalismo. Esta es la misión espacial tripulada más larga de la historia espacial china. Una nueva etapa clave en su ambicioso programa de conquista del espacio. Los lanzamientos son ocasiones especiales para el régimen comunista de lucirse. El equipo permanecerá alrededor de la Tierra 15 días, informaron las autoridades chinas. El gigante asiático desarrolla un ambicioso programa espacial, que incluye en sus objetivos el enviar un hombre a la Luna.